Ah, pero yo te sigo adorando, porque hoy me voy esperando a ver tu brazo. Ah, pero yo te sigo adorando, porque hoy me voy esperando a ver tu brazo. Ah, pero yo te sigo adorando, porque hoy me voy esperando a ver tu brazo. Ah, pero yo te sigo adorando, porque hoy me voy esperando a ver tu brazo. Ah, pero yo te sigo adorando, porque hoy me voy esperando a ver tu brazo. Ah, pero yo te sigo adorando. Ah, pero yo te sigo adorando, porque hoy me voy esperando a ver tu brazo.